El gobierno de Japón tras varios años pensando cómo combatir la baja natalidad crearon la ley Yukari, haciendo que hombres y mujeres a partir de los 16 años tengan sus futuras parejas, y no decididas por cuenta propia sino que el mismo gobierno te asignaba una pareja aparte se prohíbe el noviazgo con otras personas que no sean tu pareja asignada gracias a esto lograron mejorar la natalidad del país pero como siempre debe haber alguien en contra, y en este anime también lo hay era un joven que estaba a punto de cumplir los 16 años llamado, irónicamente, Yukari Nehima el cual le gustaba a cierta persona desde la primaria llamada Misaki Takasaki se sentaba junto a él en la primaria, notaba que le faltaba un borrador y pasó los días para ver si se lo pedía prestado hasta que se llenó de valor y decidió darle la meta del suyo no era el punto, pero el caso es que logró llamar su atención casualmente Misaki ahora está en su misma preparatoria y con casualmente me refiero a que la siguió como un acosador para saber a cuál iba el tema es que ahora, en la preparatoria ella se volvió una de las más hermosas de su grado no se hablaban, solo la veía desde lejos lo normal de todo simp y entre su grupo de amigos prometieron que nunca se casarían porque dudaban si el gobierno tenía en cuenta sus sentimientos y cuando justo estaban haciendo el típico ritual de juntar las manos en el centro la que también participó fue Misaki y obviamente se sorprendieron al ser una de las chicas más pedidas de su salón luego se pusieron a hablar sobre que en abril ella cumpliría los 16 años y le llegaría la carta del gobierno con el nombre de su futura pareja pero todavía faltaba tiempo para eso el que sí estaba por cumplir los 16 era Yukari literalmente era mañana su cumpleaños así que se dijo a sí mismo mañana mismo a primera hora me le declaro lo intentó pero no pudo así que la situó a las 6 de la tarde en un parque estuvo esperando, esperando y esperando pero no venía y cuando ya estaba por irse llegó se quedaron hablando ella le decía que si lo recordaba de la primaria por el borrador que le dio y es entonces cuando el prota le dice lo que siente por ella unos segundos después del silencio porque así pasó en el anime empezó a llorar porque también sentía lo mismo desde hace mucho o sea que sus sentimientos fueron correspondidos y pues dos tortolitos en un parque a solas con las hormonas movidas decidieron besarse y fue un beso francés e intercambio de flema ah, qué asco justo después a Yukari le había llegado por correo la carta del gobierno donde estaba el nombre de la persona con la que se casaría y era Misaki pero en el momento que lo leyó se le había apagado el celular vinieron dos extraños que son del ministerio de trabajo bienestar y salud que lo buscaron para entregarle su carta de parte del gobierno en un sobre en el cual vio que decía el nombre diferente de otra chica al que recibió por teléfono dijo que había algo extraño con esto y que en el correo decía que su pareja iba a ser Misaki pero le dijeron que habrá sido malentendido y se fueron y pasando a lo importante Misaki lo felicitó por su cumpleaños y diciéndole que este momento que tuvieron se quedara como solo un recuerdo se quedaran las cosas como estaban y salió corriendo él la siguió para abrazarle y decirle cosas cursis días después en la preparatoria Misaki le dijo que todo lo que pasó la otra vez en el parque se quede como solo un recuerdo y vaya a reunirse con su futura esposa porque resulta que ese día que fue a la preparatoria iba a tener la reunión con su pareja pero este digamos que le chupó un huevo y no quiso ir aunque igual fue porque la escuela se enteró de eso cuando llegó a la casa de su futura esposa que es esta chica de aquí llamada Ririna Sanada que uff en mi opinión está mucho mejor y el prota no puede negarlo también se sorprendió por lo hermosa que era el tema es que cuando se estaban presentando ambas familias Ririna notó que a Yukari no le interesaba en lo más mínimo ni siquiera hizo el esfuerzo por fingir interés cosa que hizo que se empute yo me voy no seguiré soportando esa actitud asterisco se va asterisco eh creo que la cagué Yukari se dio cuenta luego de eso que ella en realidad quiso escapar para no ir a la reunión familiar él también pensaba igual la diferencia es que no se esforzó por siquiera disimular así que le pidió perdón por lo de antes luego de eso le preguntó en qué pensaba que andaba muy distraído a lo que le contó que la chica que le gustaba le dijo que lo odia cómo reaccionó Ririna con esto pues después de contarle toda la historia ella más que estar enojada le pareció algo romántico como era la primera vez que alguien le hablaba acerca de un romance pero le pareció extraño que fue Misaki la que cambió rápidamente de actitud y decidió ayudarlo para averiguar qué es lo que Misaki realmente pensaba sí, con ayuda de la que sería su futura esposa así comienza Koito Uso, el resumen en minutos nuestro prota después de la reunión con los padres de Ririna él iría a su preparatoria que era una de puras mujeres para que lo ayudase con el tema de Misaki cuando llegó escuchó de unas estudiantes que le llamaban por cierto apodo de burla y era porque anteriormente no pudo estar en la escuela por el motivo de que se quedó internada en el hospital el problema es que cuando volvió a la escuela no encajaba muy bien con las demás chicas se quedó varios años estando sola y pensaba que ella no era buena para socializar cosa que el prota no pensó lo mismo porque era mucho más fácil hablar con ella que con las demás mujeres rato después saliendo de su preparatoria se encontraron con Misaki así que Ririna con todos los ovarios la invitó a una especie de cafetería para hablar sobre qué pensaba de Yukari y Misaki se puso a mencionar muchas weas que le gustan de él tipo cuando pide solamente la hora y se pone a hablar de toda su vida pues igual Yukari escuchó todo lo que decía y al despedirse Ririna sintió que había logrado hacer su primera amiga pensó también que le gustaba y no el perrota le dice que no es como si lo hubieses besado en un parque después de confesarle tus sentimientos espera ¿la besaste? raramente lo único que dijo Ririna de eso fue que la vuelva a besar y para eso les daría un pequeño empujón los invitaría a los dos a su casa sin que ninguno de los dos lo supiera claramente Misaki se sintió algo incómoda pero decidió quedarse para hacer feliz a Ririna aunque el único que no pintaba nada ahí era Yukari y como dije la intención de Ririna al invitarlos era que ambos se besen pero no lo terminaron haciendo porque Yukari se interventiló y eso lo que sí notó Misaki es que Ririna le importó un poco el beso que se iban a dar solo que no lo demostró y solo le dijo que ella es la que debería enamorarse de Yukari porque es su esposa asignada cosa que la dejó a ella con tremenda duda y procedió a decirle a él que besa a Misaki todos los días para comprobar si ella sentía algo por él días después en la preparatoria Yukari pensó que Misaki y Nisaka un buen amigo del prota que conoció cuando él estaba teniendo una pelea porque el tipo al ser tan guapo tiene a todas las chicas gritando por él tuvo problemas debido a eso al tener a la novia de este random pidiendo por él el tema es que el prota vio que los dos hacían buena pareja pensó preguntárselo directamente a Nisaka pero en el camino se encontró con Misaki quien también le quería preguntar algo sobre lo que pasó ayer aunque como era horario de clases se escondieron para que no los vean y... terminaron más cerca de lo que esperaban cruzando las miradas y con un poquito de hormonas alteradas terminaron besándose y por lo visto lo disfrutaron rato después al acabar las clases el prota quería preguntarle a Nisaka si sentía algo por Misaki pero este tenía una reunión con su club así que lo esperó y cuando terminó encontró al prota durmiendo tan cómodamente la verdad es que no sé quién duerme en esa posición pero bueno resulta que Nisaka aprovechó que estaba dormido para besarlo porque efectivamente a este le gustaba el prota y lo hizo porque lo vio a él besándose con Misaki y dijo si ella puede yo también lo bueno es que el prota no se dio cuenta y al despertarse le preguntó a Nisaka si sentía algo por Misaki cosa que no como acabamos de ver tiempo después Yukari y Irina esperaban la visita de los del ministerio de trabajo que vendrían a ver cómo iban las cosas entre los dos y al terminar le preguntaron a Yukari por dónde quedaba la casa de Misaki él pensó que era para entregarle la notificación de quién sería su pareja así que estaba un poco desanimado pero al final terminó siendo un asunto familiar que no tenía nada que ver con ella por otra parte la familia de Yukari y Irina planearon un campamento al cual Irina invitaría a Misaki y como Yukari no se quería sentir incómodo decidió invitar a Nisaka una vez llegó el día del campamento Misaki y Irina se sorprendieron de que lo invitara a él más Irina porque anteriormente le había dicho que parecía que todavía era virgen lo cual le molestó y desde ese día lo consideró como un pervertido mientras que Misaki y Nisaka tenía cierto problema entre los dos cosa que el prota confundirá como si tuvieran alguna relación ya en el campamento pasan muchas cosas el prota descubre que Nisaka aunque sea muy popular entre las chicas no sabe cocinar Irina se torcería el pie sería cargada por Yukari que bueno ahí en todo el camino estaría muy avergonzada por el contacto físico el prota habla de lo mucho que le gustan los túmulos que son estos sepulcros hechos de piedra y que de grande se dedicaría a algo relacionado por la noche los cuatro irían en pareja a dar una vuelta por el bosque Misaki y el prota irían por una ruta en la que terminarían en una posición algo llamativa mientras que por otro lado Nisaka le explicaba a Irina que el tratar de emparejar a esos dos haría que ella se quedase de lado y en el caso que rechazaran la relación acordada mancharían el historial de Yukari de ser aceptado en una escuela superior en resumen el prota sería el más afectado rato después cuando todos se encontraron siguieron el camino hasta llegar a un lago lleno de luciérnagas donde Irina al ver que ellos sienten lo mismo por el otro decidió seguir apoyándolos como hasta ahora aunque luego tendría un sueño extraño con el prota pero dejando eso de lado no ha pasado nada entre ellos hasta un día en el que todos los que habían sido notificados quién era su pareja fueron llamados para una especie de clase especial dada por el ministerio de trabajo ¿a qué tipo de clase especial me refiero? pues le hicieron una conferencia donde hablaron de hundir el Titanic sacar el veneno de la víbora rechina del catre o más conocido como el sin respeto le dieron a cada pareja un condón y mostraron una no por en toda la conferencia que sería como el tutorial antes de que pues mandaron cada pareja un cuarto a solas para poner en práctica lo aprendido cuando le llegó el turno al prota se sintió obligado a hacerlo con Irina al escuchar que serían penalizados si no lo hacían aparte que uno de los del ministerio de trabajo le dijo que lo estarían vigilando aunque esto último era mentira y lo otro quizás también pero el prota se lo creyó y tuvo la genial idea de fingir que lo hacía para que no la penalicen a ella lo iba a hacer con buenas intenciones vaya solo que no le dijo nada y Irina estaba muy asustada por lo que hizo además de que era imposible que los grabaran cosa que no se le pasó por la cabeza al prota y provocó que ella tenga miedo de acercarse a él después de eso pasaron días en los que dejaron de hablarse él notaba la falta que le hacía y estaba un poco decaído cosa que Misaki notó por eso quiso hablar con Irina la cual le dijo que se sentía extraña al no verlo por mucho tiempo como que lo extrañaba pues eso chicos tiene un nombre se llama amor y fue lo que Misaki le quería decir pero al pensar que se lo hacía ellos empezarían a estar juntos y pues no lo hizo mientras tanto el prota recibió un consejo de parte del supervisor del ministerio de trabajo para que se anime a arreglar las cosas con Irina y digamos que lo logró a medias al día siguiente recibió una carta de ella motivándolo para que no esté decaído y pueda seguir apoyando el festival cultural que se daría en su preparatoria en el cual habría una obra de teatro de Romeo y Julieta con la diferencia que serían de sexos opuestos donde participaría a Misaki y Nisaka solo que este último no quería participar por muchas razones una era que le tocaría hacer el papel de Julieta en la obra aparte que la habían obligado a participar y se la terminó agarrándoselas con Yukari pero todo se soluciona cuando aparece el padre de Nisaka que parece un protagonista sacado de un H por otro lado Misaki estaba entregada ¿entregada por qué? estaba pensando que sentía el prota por Irina así que decidió preguntárselo directamente y él ya no sabía que era el amor dale flaco ahora estás dudando si te gusta o no no seas pendejo pero luego de que ella le dijera cómo se enamoró de él y que le gustaba mucho le hacía muy feliz que haya sido correspondido sus sentimientos terminó aceptando lo que sentía por ella tiempo después llegó el día del festival cultural donde el prota se vuelve a encontrar con Irina solo que cuando se vieron las caras no podían no estar avergonzados Misaki y Nisaka actuaron en la obra lanzando los diálogos como indirectas hacia el prota y al final este último se encontró con esta albina llamada Igarashi que le dijo sobre la notificación que recibió esa noche en el parque que decía que su pareja era Misaki cosa que en sí es más falso que los aplausos de tus compañeros después de una exposición y Irina que la había escuchado pensó que no fue elegida como la pareja de Yukari pero el prota le dijo que ya lo confirmó con el supervisor que le entregó la notificación que Irina si era su pareja real sin embargo había cierta duda sobre lo que dijo la albina esta pensaron preguntárselo directamente a Misaki pero no pudieron decidieron cambiar de plan y escribirle directamente a la albina el prota si iba a hacer cargo de eso solo que el único problema es que lo había bloqueado mientras que por otro lado Irina quien empezó a hacer nuevas amistades como la de aquí que no es que destaque tanto o sea importante para la trama pero fue la primera que quiso hacer su amiga porque había escuchado de ella volviendo a lo importante cuando se enteró que la albina había rechazado la solicitud de Yukari se encontró con él e intentó hacerlo ella esta vez y si le terminó aceptando la solicitud el problema era el prota evidentemente cuando se reunieron con ella les dijo a ambos que su objetivo era proteger a Misaki fue ella la que envió la notificación falsa a Yukari porque desde que conoció a Misaki se dio cuenta que fingía una sonrisa ante los demás y no dejaba que nadie supiera lo que pensaba eso a la albina no le agradaba pero cuando habló con ella se dio cuenta que le gustaba Yukari porque igual que el prota ella también lo observaba y quería comprar algunas fotos donde salía él ambos son unos acosadores pero increíbles así que como ella no podía comprar las fotos a su nombre la albina le hizo el favor y por fin pudo ver una cara de ella que no era falsa decidió desde ese día tras enterarse de su amor por Yukari protegerla para que no salga lastimada en lo que explicaba todas sus razones llegó el supervisor de la pareja de Yukari y Ririna que había escuchado todo y le dijo a Igarashi que no se entrometa en la relación de estos dos y no trate de confundir el amor que nace naturalmente con el amor que crea el gobierno tras asignar las parejas también le dijo a Yukari y Ririna que la abuela de Igarashi era la que inventó las notificaciones que eran calculados científicamente para unir a las parejas y sería ella quien tomaría su lugar algún día días después como la familia de Nisaka había invitado a Yukari Misaki y a Ririna a la boda de su hermano mayor como donde obviamente la boda era de una pareja asignada por el gobierno además de eso había una especie de evento en el cual Ririna y Misaki serían invitados a vestir un vestido de novia cosa que fue incómodo porque la pareja era Yukari y Ririna pero ahí los tenías a ambos Misaki gustando el prota y a Nisaka también una vez comenzó la presentación de la boda Ririna le dio las gracias a Misaki por ser su amiga que fue gracias a ella y a Yukari que su vida empezó a ser más divertida Misaki también pensaba que era muy agradable tenerla como amiga pero por dentro Misaki estaba triste porque la boda le hizo recordar que ella no sería la que se casaría con Yukari y el prota notó eso cuando la vio sola en la sala de presentaciones de la boda donde se la terminó besando al verla muy desanimada Ririna pudo ver eso a través de la puerta pero no dijo nada y simplemente se fue días después de la boda las familias de Yukari y Ririna planearon un viaje a unas aguas termales donde esta parejita pasarían buenos momentos juntos aunque serían los últimos porque una noche la cual pasarían juntos en la misma habitación porque las familias así lo planearon el tema es que Ririna al sentirse preocupada por la felicidad de Misaki averiguó una forma para que ellos pudieran estar juntos la cual era que ambos digan que no se llevaban bien con su pareja asignada manteniendo esa mentira por meses hasta que los supervisores de su relación lo aprueben y puedan cancelar el emparejamiento entre ellos dos pero el prota entre estar de acuerdo o no es convencido por Ririna para hacer feliz a Misaki solo que antes ella le pidió un favor que dicho favor no es cualquier cosa era si podía practicar dar un beso con él para cuando consiga otra pareja él aceptó como último favor me parece a mí que ambos lo disfrutaron con beso francés encima practicar mis huevos se lo quería chapar el prota sí o sí después de esa noche pasó una semana y llegó el día en el que Ririna y Misaki irían al evento donde vestirían el vestido de novia al que fueron invitadas ahí Ririna le cuenta el plan que ya le había contado a Yukari pero Misaki no aceptó por motivos que no mencionó solo que era algo que no podía decir porque quería a Ririna y a Yukari de igual manera y justo al estar tomándose las fotos apareció el prota con todos los huevos decidió al final quedarse con ambas porque sentía un sentimiento de aprecio por las dos se quedó así como si ambas fueran su pareja ¿ya ven? ¿por qué son infieles? si se puede hacer trío bien pensado Woody me gusta tu ingenio el último capítulo fue básicamente relleno pero se los cuento porque soy buena gente ahí está que humilde este grupo de cuatro fue a visitar a la abuela de Ririna donde pasaron el día ayudando con los cultivos comiendo sandía y resulta que por ahí había un lugar para realizar una prueba de valor donde supuestamente había una leyenda de la muerte de una mujer que se había lanzado a un lago porque no se pudo enamorar y por eso penaba cuando veía una pareja unida por el hilo rojo del destino la cosa es que por la noche fueron a ver si pasaba algo se dividieron en grupos de dos y al final le había aparecido un perro que se apegó mucho a Yukari y fue lo único que apareció esa noche básicamente porque en realidad la mujer que se lanzó era la abuela de Ririna que la habían obligado a casarse con un completo desconocido y al no quererse casar intentó suicidarse pero fue salvada por su pareja arreglada y desde ese día se enamoró cuando llegó el día que su esposo murió le dijo que desde que la conoció se había enamorado de ella y este perro era la mascota del abuelo que esperaba el regreso de este pasado toda esa historia había llegado Halloween y la madre del prota organizaría una fiesta convenció a su hijo para que invita a Nisaka a cambio de comprarle uno de esos adornos de los túmulos básicamente lo compró con eso y también la que iría a la fiesta era Misaki cada uno se disfrazó de algo aunque el prota medio trucho su huevada de traje pero la cosa es intentarlo Ririna se disfrazó de una especie de Neko Kawai pero mi duda es dónde se pone la cola la cosa es que la hermana de Yukari quería enamorarse pronto porque quería saber lo que se sentía y pues no pudieron explicarle que tenía que esperar para conocer a la persona que sería su pareja hasta que llegó el hermano menor de Misaki que siendo todo un Don Juan le quitó la duda a la hermana de Yukari así termina el anime solo tiene una temporada y terminó más abierto que el poto del Santi ¡Adiós!